39º Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo en Juan de Acosta Viernes 26 de Enero Noche de piloneras con la presentación de las candidatas intermunicipales Desfile en traje de baño, concierto, grupos de Millo y la coronación del Embajador del Millo 2024 Lugar, plaza principal desde las 7 pm Y el sábado 27 de Enero desde las 3 pm disfrutaremos del gran desfile folclórico Con las manifestaciones más representativas del carnaval Entre cumbias, danzas, comparsas, grupos de Millo y reina A las 8 pm en la cancha de fútbol municipal Será el tradicional reinado del Millo y el concierto de artistas nacionales e internacionales Ven y goza tu Millo, nuestro Millo Te lo dice tu reina del Millo 2023, Daniela Sofía Bolívar de la Cruz Bienvenidos a Juan de Acosta, bienvenidos a la tierra del Millo Colombia Potencia de la Vida